buenas noches a todos los participantes en este taller sobre la caspa sus causas y qué problemas crea bienvenidos al mismo aquí le julián de la república dominicana les doy la bienvenida y brindó con ustedes salud hoy vamos a hablar de un problema que afecta a la mitad de la población a nivel mundial una de cada dos personas padece caspa y es simplemente porque la caspa es una reacción alérgica ok entonces es importante entenderla y ver cómo podemos paliar las paliarla y controlarla no es posible curarla porque porque nosotros mismos somos lo que tenemos los agentes que la producen y son parte de nuestra de nuestro microbioma dérmico de nuestra piel ok y de nuestro organismo así que es muy importante entender que la genera cómo se produce y qué tenemos que hacer para controlarla ok y recordar que es una reacción alérgica así que esos elementos son importantes cuando estemos hablando de este tipo de afección de la piel así que vamos a ver un vídeo para comenzar la caspa va más allá de un problema que afecta a tu imagen es una enfermedad multicausal del cuero cabelludo en que interviene un hongo el malacesia fulfur que se alimenta del sebo capilar y provoca una aceleración en la producción de células que produce picor y descamación exagerada ese hongo no sólo provoca caspa en el pelo también puede atacar otras áreas del rostro como la frente las cejas las pestañas la barba y además provocar otra enfermedad de la piel los paños y generar la dermatitis seborreica incluso evolucionar a problemas mayores es hora de parar la caspa antes de que el problema se agrave y te afecte otras áreas de tu piel para la caspa ahora programa anticaspa pregúntanos la acá muy bien ahí tenemos un vídeo que nos da una idea general ahora vamos a ir entrando en detalle qué es la caspa bueno la caspa también conocida como pitiriasis es la descamación de la dermis del cuero cabelludo la dermis en la parte más exterior el cuero cabelludo esté estructurado en cinco capas cinco capas y la capa más externa que la dermis en la que genera en donde se genera la caspa y normalmente la caspa aparece cuando se produce un acortamiento del proceso de renovación celular es decir el proceso de renovación celular que dura alrededor de 30 días se acelera se incrementa y se acorta a 15 días incrementando la cantidad de piel muerta que se reúne en la cabeza cuando hay un exceso de células muertas en la cabeza verdad se produce la pitiriasis o capilar o caspa ok cuáles son los dos tipos de caspa que hay para empezar tenemos lo que sería la caspa seca o pitiriasis simple aquí se muestran escamas de colores blanquecinos finas y secas que cuando la persona se rasca la cabeza porque se produce el prurito es decir picazón se desprenden de la piel y se esparcen por el resto del cuero cabelludo y también tenemos la caspa grasa o pitiriasis grasa esta se ubica en las zonas donde hay más sebo en la piel por ejemplo en la frente o en la nuca la pitiriasis es más grande lo que sería la escama verdad con color amarillento gracias a la grasa y se puede llegar a formar placas este tipo de caspa provoca inflamación enrojecimiento de la piel en los afectados y evoluciona hacia lo que sería una dermatitis seborreica qué tan extendido está el problema qué tan extendido está en las personas que están afectadas de caspa mira una de cada dos personas padece caspa porque su cuero cabelludo su piel reaccionan irritándose lo cual es una alergia a los ácidos oleicos originados por la metabolización del sebo capilar por parte del hongo malacesia pulful que también se le llama malacesia globosa y también se le llama pitiris por un ovale así que el pitiris por un ovale malacesia globosa o malacesia pulful se trata de tres denominaciones del mismo hongo es un hongo endémico fruto de nuestra o sea está en nuestra en nuestro microbioma externo igual que está el estafilococcus aureus y otras bacterias y levaduras incluso virus que son endémicos de nuestra piel es decir que estamos con ellos durante toda nuestra vida y tienen incluso una función defensiva ese hongo coloniza nuestra piel e impide que otros hongos y bacterias más agresivos nos invadan es decir que tiene una función útil pero como en todo su exceso de actividad puede resultar contraproducente y dañino ok entonces ese hongo el malacesia pulful es parte de lo que se llama nuestra flora saprófita es decir que se alimenta de nuestros fluidos de nuestros tejidos de retras piel muerta etcétera y esa flora saprófita ok que tenemos pues esta es parte de nuestro microbioma ok al alimentarse del sebo capilar nosotros en cada molécula piloso sea del vello o del pelo tenemos tenemos una glándula sebácea la glándula sebácea están directamente vinculadas a los polículos pilosos a diferencia por ejemplo de la de lo que serían las glándulas sudoríparas que son independientes de los polículos pilosos las glándulas sebácea son parte de la estructura ok del polículo piloso y esas glándulas producen un aceite que llamamos el sebo que sirve para lubricar nuestra piel y para generar un ph ácido el manto lipídico que se hace que es una mezcla de sebo y sudor el manto lipídico que mantiene un ph ácido protector de nuestra piel ahora esa glándula sebácea que produce ese sebo genera un aceite o sebo que es una combinación de ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados ok el malasés y afulfúl se alimenta del ácido graso saturado y deja como elemento fruto del metabolismo ácidos grasos insaturados esos ácidos poléicos insaturados reaccionan en la piel sea la piel reacción a ellos se quedan en la piel ok y la piel reacciona a ellos porque generan irritación eso sucede en el 50% de la población sea la mitad de la población hay otra mitad que tiene la fortuna de que su piel no reacciona a los ácidos grasos insaturados y no por eso no se produce ese proceso de activación en la renovación celular que es simplemente que la célula cuando sienten el ataque y la irritación para para evitarla la aumentan la producción celular entonces se acelera de una de una situación que debiera ocurrir en 30 días se acorta a 15 días entonces hay una cantidad de células que se van muriendo por ese proceso de descamación alta esta irritación además al activar al activar esa sobreproducción celular provoca escosor picor prurito ok enrojecimiento porque genera una mayor actividad vascular porque el organismo siente que está siendo atacado entonces se produce una reacción defensiva una aceleración y acortamiento de la renovación celular y una acumulación de células muertas en el cuero cabelludo que junto con el cebo se congrega verdad y forman las placas de caspa ese es más o menos una idea del proceso ahora bien porque por qué rascarse y sacarse capa es un error algo que sucede mucho hola porque recuérdate ahí es cosa hora y prurito hay picazón y la gente se rasca porque eso es un error es recomendable evitar rascarse excesivamente o el acto de sacarse el capa porque rascarse puede quebrar la piel y eso aumenta el riesgo de infecciones particularmente de bacterias que están que son parte de nuestra flor a saprófita externa como el estafilococos aureos y los estreptococos ese a esa invasión de treptococos y estafilococos aureos la genera inmediatamente una infección genera costras y puede dañar el folículo y generar alopecia es decir pérdida de pelo por qué se produce la caspa vamos a verlo en detalle de inmunidad general la eso que ustedes ven ahí es el hongo mala sesía fúlfúl o mala sesía globosa o mi tiros por un ovale ok y como tú ves adopta dos formas una forma ovar una forma de huevo verdad pequeños copos redondo y una forma alargada filamentosa el hongo cuando se activa varía de la de forma de la oval a la filamentos la causa más común de la capa de la caspa es el hongo mala sesía fúlfúr ok este hongo se encuentra naturalmente en la superficie de la piel tanto de personas saludables como de aquellos con caspa es decir es parte de nuestra flora de nuestro microbioma externo de nuestra flora délmica el hongo metaboliza el sebo humano generando ácido oleico que puede irritar la piel y provocar una reacción alérgica ok ese ataque del ácido oleico sobre la piel rompe la protección de la piel y hace que se produzca una pérdida de agua con lo cual se produce una resequedad del cuero cabelludo así que si vemos podemos notar aquí en esta imagen de la microscopio tanto las formas oval verdad los pequeños cocos redonditos de la levadura como las formas filamentosa ok en esta muestra de lo que es el hongo a mala sesía fúlfúr como se produce la caspa bien volviendo a lo que te decíamos la levadura mala sesía fúlfúr o mala sesía globosa o pedidos por un ovale es bueno que esté costumbre para que vea que cualquier cualquiera que use cualquiera de esas denominaciones te está hablando de el mismo de la misma levadura del mismo hongo esta levadura mala sesía fúlfúr posee ocho tipo de enzimas llamadas lipasas que descomponen el sebo capilar que producimos y crea un compuesto que es el ácido oleico como un resultado de la metabolización porque se alimenta de lo que son los ácidos grasos saturados pero no de los insaturados esos ácidos oleicos penetran en la capa superior de la piel en la dermis y en muchas personas en el 50 por ciento de la población generan una reacción alérgica que provoca irritación al organismo sentirse irritado se siente atacado y lo contra está aumentando la velocidad de producción de piel es decir se acelera la producción celular y este proceso acelerado de renovación celular está generando mayor cantidad de piel muerta que la normal vamos ahora a ver este vídeo qué es la caspa y por qué reaparece el cuero cabelludo tiene una capa superior de células que conforman una barrera la cual funciona como un escudo para evitar que sustancias y organismos externos lo penetren y dañen las presiones diarias debilitan y dañan la barrera lo que permite que un hongo denominado mala sesia penetre el cuero cabelludo y provoca el desprendimiento anormal de células de la piel en la superficie más conocido como la caspa el resultado la caspa y los problemas del cuero cabelludo muy bien qué sucede si ese hongo crece de forma descontrolada es decir se multiplica y aumenta en cantidad cuando el hongo mala sesia fúlpura o mala sesia globosa crece demasiado rápido la renovación celular de las células resulta afectada porque porque genera una irritación y genera una reacción alérgica y entonces aparece el escozor el prurito la picazón otros hongos también pueden desempeñar desempeñar papeles similares al que produce la capa al igual que ciertas bacterias es decir no solamente el mala sesia fúlpura puede provocar ese tipo de reacción y si vemos si ustedes notan en la imagen ahí se ven en pequeños puntos blancos lo que sería la presencia del hongo en los las lodos amarillos como se va produciendo el nivel de irritación y las escamas blancas hola de la caspa que es el resultado de esa producción sobreproducción de células muertas eso es con esta imagen ampliada de lo que sería el cuero cabelludo qué factores agravan la capa hay factores que pueden agravar la enfermedad del cuero cabelludo como son el estrés oxidativo que es más que el estrés aquí se trata de un aumento el estrés oxidativo es un aumento de la acción de los radicales libres el calor el sudor la polución ambiental y la polución corporal también el descuido corporal el descuido en el aseo y los cambios hormonales todos esos factores afectan igual que la piel grasa porque recuerda que el malas es la fúlpura o malas ese globosa se alimenta de la grasa del cuerpo como es el cuero cabelludo la piel que recubre el cráneo de a lo que llamamos cuero cuero cabelludo y se caracteriza por ser altamente vascularizada es decir tiene una irrigación sanguínea altísima con una ramificación enorme de vasos sanguíneos y esa piel bueno la piel del cuero cabelludo se estructura en cinco capas de la cual la externa y la dermis por estar tan altamente vascularizada cuando uno se hiere la cabeza van a tanta sangre y todo el rompimiento de la piel del cuero cabelludo requiere sutura precisamente por lo altamente vascularizada que está en su capa más externa es donde se presenta la capa habla como reacción a tu cuero cabelludo en cada una en una de cada dos personas hay una reacción del cuero cabelludo alérgica que acelera el cambio de piel para librarse del irritante eso desencadena picor en la piel las células cutáneas se regeneran con mayor rapidez provocando acumulación de células muertas en la caspa la capa hidratante de natural de la piel que la capa protectora de la piel que genera el manto lipídico sufre daños y la piel se reseca y el cuero cabelludo se inflama y enrojece debido a precisamente a que hay una inflamación y que todo el sistema de defensa reacciona enviando mayor cantidad de sangre a esa zona porque hay una reacción alérgica y el cuerpo se siente atacado veamos este vídeo que te va a hacer todavía más ilustrativo cuando entramos a nivel de la piel la y descendemos aquí tenemos en la parte de la derby y ahí vemos caspa verdad y esos pequeños a puntos a rojo verdad esos pequeños huevitos rojos ese es el hongo malasencia fulful ahí vemos la glándula sebácea emitiendo el cebo el cebo está muy ligado al folículo piloso y de ahí sale como tú ves el malasencia fulful tiene colonizado todo tiene colonizado todo incluyendo el folículo piloso y está emergiendo con el cebo del cual se alimenta pero al romper a romper el todo lo que es ese ácido graso alimentándose solamente de la parte que es el ácido graso o saturado y dejando al insaturado se produce la reacción alérgica y se produce esa irritación que genera la caspa es decir que ahí tenemos a nivel gráfico una idea de cómo opera ese proceso que es importante que entendamos primero entender que la levadura malasencia fulful o malasencia globosa o pitilis por un ovale y el ácido oleico siempre están y estarán presentes en nuestra piel el los ácidos grasos los generamos nosotros que es el cebo ok y el hongo malasencia fulful es parte de nuestro flora saprófita térmica externa parte de nuestro microbioma ok ya que uno no va a poder ni eliminar el cebo porque uno mismo lo genera y es parte de nuestro sistema de defensa y es fundamental para mantener la lubricación de la piel y mantener el manto lipídico ok y el hongo es parte de nuestra flora saprófita sé que no podemos tenemos que entender que siempre vamos a tener en mi caso yo soy sensible a ese hongo por ende yo si me descuido genera un capo y de hecho durante muchos años de mi vida por descuido y por desconocimiento sobre todo por desconocimiento pues creía que será una una condena no es una condición una condición que nosotros podemos prevenir ok si somos sensibles a ambos como en mi caso y como le sucede a una de cada dos personas tenemos que controlar la levadura y los desagradables efectos de su actividad y eso si es posible controlarla cuando la controlamos prácticamente eliminamos la caspa y eliminamos todo lo que la capa produce eliminamos el picor eliminamos la irritación la inflamación etcétera que otros problemas se puede provocar que otro problema puede provocar la caspa primero el picor de la piel y su enrojecimiento pueden llevar a la persona a rascarse el cuero cabelludo provocando la aparición de costras pero además al romper el cuero cabelludo con las uñas o con los peines están generando infecciones porque están permitiendo que entre el estafilococo aureus y el preptococos de la piel dentro del cuerpo y generar infecciones que inmediatamente el cuerpo ve eso reacciona produciendo inflamación produciendo una actividad a nivel del sistema de defensa de los glóbulos blancos etcétera y todo eso al final puede derivar en cuestiones mayores incluso en otros problemas la capa seca puede evolucionar a pitiniasis grasa con los problemas que te llevan asociados como la dermatitis seborreica e incluso provocar alopecia pérdida de pelo es decir el hongo además puede salir del cuero cabelludo e ir a las cejas a las pestañas a esta zona de la nariz a lo a la a todo lo que es la barba ese mismo hongo el malasencia ful ful puede irse a otras zonas del cuerpo como la frente los hombros el cuello el pecho y generar una enfermedad de la piel que se llama la pitiniasis versicolor o versicolor la pitiniasis versicolor es lo que comúnmente y popularmente llamamos paños ok ese paño el paño de la piel lo provoca el mismo hongo que provoca la caspa el malasencia ful ful ok porque necesitamos un programa anti caspa cuando sufrimos de caspa toda vez que la caspa es una reacción alérgica del cuero cabelludo al ácido oleico fruto del metabolismo de la levadura malasencia ful ful necesitamos encarar el problema en varios planos en el plano de la higiene con acciones de higiene en el plano de la prevención en el plano de la nutrición hay alimentos que favorecen la piel favorecen el control de del sebo del sebo porque podemos tener también una sobreproducción de sebo ok favorecen él el restablecimiento del de la producción celular a nivel délmico el cuidado ok y la protección es decir hay personas que quieren todos resolverlo en la vida como como no no es un producto es un programa si las condiciones los hábitos y las prácticas que están generando el problema no se corrigen el producto puede hacer poco puede no hacer nada y después la gente dice aparente producto no funcionó no es que no es el producto es el programa tú tienes que usar un programa que se respalde en productos pero si tú mueve usa productos pero sin un programa tú no vas a ver el problema resuelto y para empezar porque tienes que tener conciencia de que lo produce precisamente el objetivo de este taller también y charla taller es educación sobre qué produce cómo se produce y cómo se evita ahora hay un impacto hay un impacto de lo que es la caspa en la vida personal así que vamos a hablar de qué imagen transmito sin querer al dejar que la caspa esté presente en mi vida o sea de forma sensible al estar al mostrar un pelo lleno de capa la camisa llena de capa la cara con capa etcétera bueno un pelo con caspa transmite una imagen de descuido que no tiene que serlo pero el otro lo interpreta transmite una imagen de falta de aseo y esto puede inducir al rechazo o al bullying de quien padece la afección o sea pueden generar ataques pueden generar burlas puede generar chiste y tú dirá pero no debe ser pero es que el ser humano hace ese tipo de cosas pero ahora entonces uno no puede alimentarse esto puede tener una campaña puede tener consecuencia a nivel laboral a nivel profesional a nivel social y a nivel incluso sentimental ok en la medida en que para ti es importante que te acepten y las personas todo lo que tiene que ver con la piel humana es muy sensible porque tu piel y la salud de tu piel es tu primera carta de presentación así que es lo primero que la persona ven de ti y por lo que ven toman decisiones y si ven descuido y si ven algo que no transmite salud eso tiende a alejar es decir que la capa da una mala imagen del cuidado personal de quien la padece entonces uno si entiende eso debe prestarle mucha atención que efectos sociales y profesionales tiene la el padecer capa frente a los demás mira el impacto puede puede reflejarse en por ejemplo ser menos elegibles para posiciones de representación o imagen que son posiciones ejecutivas es decir un obrero para un obrero que no es que está bien pero bueno el obrero está pregando con máquinas con objetos ok pero una posición a nivel gerencial o ejecutivo donde tiene que representar la empresa ante otros incluyendo ante clientes externos una apariencia de descuido una apariencia de estar tener la piel enferma prácticamente lo inhabilitan imagínate que tú estás solicitando empleo y la primera imagen la primera imagen que tú das es una persona con el cuero cabelludo y la ropa llena de campo o sea imagínate y en algunas personas puede darse el caso de que ya rascarse por el ecosol y el prurito resulta de una forma casi automática y sin darse cuenta delante de otra persona esté rascándose ok piensa eso eso afecta seriamente la primera impresión que los demás tienen de ti y por ende nos hace menos elegibles es importante entender esa parte eso afecta nuestra elegibilidad ok nos coloca en desventaja es decir dos personas con el mismo currículum con el mismo nivel de experiencia etcétera va a escoger a las personas que mejor la apariencia tenga versus la que la que peor apariencia tenga ok puede originar burlas o ataques y también puede dar origen a motes y a motes que muchas veces no te lo dicen de frente pero se esparcen eh fuera de tu conocimiento donde te crean un determinado apodo que te colocan desventaja es decir definitivamente el padecer de caspa nos perjudica y recuérdate que tú padeces de caspa cuando te descuidas porque porque lo real por ejemplo en mi caso es que mi piel mi piel es sensible a los ácidos oleicos ok así que yo sé que mi piel es sensible mi tarea es controlar el hongo ok y mantener sana mi piel esa es mi tarea hacer así y que yo sepa que ahí no se va a desprender nada porque yo tengo la capa bajo control ok así que yo puedo mostrarte mi pelo y saber eso está bajo control ahora si yo me descuido porque porque el hongo está ahí y la producción de mi glándula sebácea está ahí y mi piel reacciona alérgicamente a los ácidos oleicos fruto de la metabolización de mi sebo por el hongo malasencia fulfor se entiende yo sé yo sé y yo soy el responsable de que eso esté bajo control ok qué tengo que hacer si parezco el problema primero entender por qué y qué o sea qué origina la capa y por qué se origina algo sobre lo cual hemos estado trabajando en todo este taller de verdad segundo aplicar un programa preventivo de higiene y control del hongo y sus efectos nosotros a la persona que esté interesada le podemos compartir un programa preventivo de higiene y control del hongo no lo decimos acá porque aquí no íbamos a concentrar en el problema quiere conocer la solución bueno te la podemos compartir y reducir los factores colaterales que pueden afectar la caspa mejorar la alimentación hay alimentos que ayudan a controlar la caspa y aplicar técnicas antiestrés además por último cuidar la salud capilar así que ahí tenemos 6 acciones clave que se pueden hacer para mejorar la condición de nuestro cuero cabelludo y mantener bajo control el hongo mala esencia fúlpura ok así que pregúntate quieres limpiar de caspa tu pelo y eliminar el problema hay una solución para eso ok ahora con la persona a través de la cual te llegó la información sobre esta sobre este microtaller verdad sobre la caspa para conocer el programa de prevención anti caspa y la semana que viene vamos a hablar en una micro charla como esta microtaller sobre lo que es prevenir la caída del pelo prevenir la alopecia así que ahora vamos a permitir dos o tres preguntas de participantes y luego terminamos terminamos la la presentación así que si hay personas interesadas en en participar ¿verdad? bueno pues Study o a o o o o o o o o